¡Suscríbete! 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 ¡Hola! Estamos aquí en My House de Los Ángeles para grabar el video de Larry Hernández. Con Susana, Yoli, Yvanesa y Alejandra. Hola, me llamo Susana, soy de Venezuela y estamos en My House haciendo un video para Larry Hernández. O Larry Hernández, como quieras. Tú lo dices con Hernández, con... Yo lo digo como el estilo... El estilo gabacho pocho, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, gracias a ti por estar aquí y ojalá que les guste todo el video. Y mira nomás esta cultura que tenemos de Venezuela. Y próximamente pues van a tener en sus casas o en internet, donde quiera, gente VIP. Así que, dame un beso. Y un beso a todos mis fans. ¡Fierro! Dile, ¡Fierro! Dile. ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Hasta el Fierro lo salen de Venezuela! ¡Fierro me encanta! ¡C***! ¡Esta es la sala que más me gusta dove están los niños arriba de la cama! ...o imaginamming tener el loco atrás y... …gehen disfrutar de lo vídeo. Y otra sala más. Todos los puntos. Sal rara. Salva, Tore, Ferragamo, piloto M3, punteros con radio, gente VIP dentro de los antros. Se junta la bola y es pura plebada, la mesa perfecta pa' jugar baraja. Abren las apuestas, reparten las cartas, vigilan en un radio de 15 cuadras. Un lugar de lujo parece casino, juegan Poker Texas y brindan conmigo. Oye, aquí andamos ya. Bueno, esto me lo querían robar, pero se me peló. No digo que hotel, para no quemarlo, pero se supone. Pues un vato. Ahorita vamos a cambiar de reloj. Vamos a guardar este juguetito. Lo ando estrenando, de hecho lo agarré para este video. Para este video, vamos a estrenar. Vamos a estrenar. Vamos a mirar, puro L.A. ¿Quieres un video personalizado para que salgan sus amigos en la fiesta? ¿O no? Claro. ¿No? Ya que estamos aquí, sacamos otro regalo. Esta es la quinta mamada. Esto es como manejar un Lamborghini, un Bugatti. Es un IP con diamantes negros y blancos. Nomás que llegó este y... No le dice quítate, pero... Está muy cabrón, ¿verdad? Aquí me acompaña mi asistente personal. El señor Arturo Pontivero. Y... Por ahí pueden ver a Poncho. Se le ha hecho varias maldades por allá en la vida, pero... Ya agarró el rollo y ya me acompaño. Falta otra cosa más. Que te va a encantar. Este tesoro lo voy a estrenar también para... Son más de... Más de 48. Trae de todo, mira. Tú le pago. Entonces, este sí... Apenas lo vamos a estrenar. Todas las joyas... A ver... Todas las joyas me las hace Elena Jiménez. Ella le hace a Thalía, le hace a... 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 A vexbolistas, a... A Jerry Rivera. A... A... Cinco de gente. La rola, la bacha una vez, la y el doli. Vamos a poner chavas. Sí. Y el, y si le dan los shots, ¿sí? ¿Cuántas chavas? ¿Ya las cogiste? Eh, sí. Ok, tráimelas. Bueno, aquí estamos con Marcos, el productor ejecutivo del video Gente V.R.P. Dienes las palabras de lo que va a seguir ahorita en esta escena. Hombre, bueno, pues estamos, este... Estamos en una escena donde estamos en una cocina. Estamos básicamente replicando lo que podría ser tu cocina. No es una cocina por cama. De nada más la cafetera a mí, a él le cuesta 7 mil dólares. No me pregunte por qué sé. Ok. Este... Y vamos a tener una fiesta. Y la chica, nos va a estar tú sirviendo, las unas copitas, unos shots, porque evidentemente nos tomamos tequila, ¿no? Ok. Y este... Vamos a tener a las chavas, están vestidas guapísimas y toda onda, poca madre. Entonces espero que se la pasen bien y esto es, pues, Behind the Scenes de Live. Pero por favor, esto es Behind the Scenes de V.R.P. Mira nomás esto. Mira a su espalda, ¿me entiendes? Para que vean lo que es ser gente V.R.P. Tienes que brillar, tienes que ser alguien muy sexy. Así que, si estás aquí, no hay cámara de gente V.R.P. Y donde quiera que se encuentre con Pablo V.R.P., nunca le va a faltar el apoyo viejo. ¡Tierro, mi compadre! ¡Oh! Por favor, y arriba el DF, eh. Arriba el DF, chica. Y de arriba desde... Y la canción, prepárense para bailar, porque quiero ver a todos Hernando bailando esta rola. Gente VIP, arriba el DF. ¡Woo! 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 Dan! Dan es a man right here. ¡Gran director! ¡Amazing! What's up man? We're right here at the Larry Hernández video shoot. We're about to wrap it up. We're jamming right now. We done. And... Fucking... Shout outs to Peeps Entertainment. We're going to finalize ya the recording of the video Gente VIP. I want to thank you all. I hope you like it. And I present you this that made it with all your heart. Thank you to Fernanda Romero. Thank you to many people who have done this. My compadre Dan. To all the players. To Jaycee. To all the LH. Thank you. Entonces espero que les guste esto que se llama Gente VIP. Detrás de cámara. Disfrútalo. Dale.